Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Los demócratas no permiten que Biden se olvide del escándalo de los documentos. Y bien, como era de esperar, Adam Schiff, un destacado representante demócrata de California, ha estado entre los legisladores de izquierda más destacados que hablaron en apoyo de la investigación y que es importante determinar si los documentos podrían haber puesto en peligro la seguridad nacional. No creo que podamos excluir la posibilidad sin saber más de los hechos, dijo Schiff. Hemos pedido una evaluación en la comunidad de inteligencia de los documentos de Mar-a-Lago. Creo que deberíamos obtener la misma evaluación de los documentos encontrados en el grupo de expertos, así como la casa del presidente Biden. Me gustaría saber cuáles eran estos documentos. Me gustaría saber cuál es la evaluación del IC, si hubo algún riesgo de exposición y cuál sería el daño y si es necesario realizar alguna mitigación. A pesar de ese sentimiento, Schiff también dijo que cree que la evidencia hasta el momento indica que la retención del documento por parte de Biden fue inadvertida. ¿Y tú le crees a Schiff? Y ya para terminar te contamos mis amigos, que los jueces en 19 estados y el distrito de Columbia están emitiendo órdenes para mantener las armas, fuera del alcance de las personas consideradas peligrosas, como un adolescente de Fort Lauderdale que intimidó una escuela. Informados de la amenaza, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Fort Lauderdale actuaron rápidamente. Haciendo uso de la llamada Ley de Bandera Roja de Florida, la policía obtuvo una orden de un juez que les permitía retirar cualquier arma en posesión del joven. El Congreso, reconociendo estos problemas, aprobó una legislación bipartidista el año pasado que proporciona 750 millones de dólares para programas estatales de intervención en crisis, incluidas las leyes de Bandera Roja. Déjame tu comentario activa la campanita. Muchas gracias y bendiciones para todos. Hasta una nueva oportunidad.